Música Nuevamente Rufino hace de las suyas, en esta ocasión se presentó a los niños del barrio Cortijillo en la comuna 3 de la ciudad Niños de primera infancia, de 2 a 5 años, sectores de la comuna 3 Ellos pues tienen poca información, por eso aprovechamos Porque ellos tienen muy poca información de Rufino y por eso aprovechamos para que ellos vean este personaje Para que ellos sean los que inculquen lo que les enseña este personaje de Rufino Ellos tienen muchas expectativas, ellos creen que Rufino es un héroe Y sí, es un héroe que comparte y que enseña cultura ciudadana En esta presentación los niños aprendieron sobre el cuidado del medio ambiente Y también a poner en práctica los valores inculcados en casa Hoy el 31 de octubre, pues las madres, algunas madres comunitarias decimos verdad En este día, por medio de personajes de Rufino, traer a los niños para que ellos por medio de Rufino Ellos entiendan que nosotros las madres que incentivamos el valor, los valores, el medio ambiente, el cuidado Y que más que este día para que ellos vean y comprendan el cuidado del medio ambiente Y resaltar, y ellos son los mejores para inculcarles, llevar esa información a sus hogares Los niños es muy importante esta fecha porque ellos sí, ellos es el dulce, la recreación, la motivación Entonces ellos ven esta fecha más que todos sus padres como muy importante, verdad Como siempre el objetivo de Rufino es dejar un mensaje positivo Que permite a los niños entender de una manera didáctica como ser mejores ciudadanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!